Que la queda el corillo, le saluda a su amigo el Val Torre, una vez más para Val Torre Channel, me acompaña como siempre Pedro Lindio Ponte, la leyenda de las canchas locales, y tenemos un invitado muy especial mi gente, estamos hablando de quien Pedro? De Michael Arroyo, jugador de la pelota AA, mi gente, un joven prospecto que yo más adelante vamos a entrar entrevistándolo y a saber su inicio en el baseball, un saludo ahí Michael para que la gente te conozca. Saludos mi gente a todos los que están en vivo. Tremendo Michael, tremendo prospectazo mi gente, un catcher de solo 22 añitos Michael, si no me equivoco que promete muchísimo mi gente, Val Torre Channel siempre trayendo lo que son los grandes prospectos, los que creemos que van a cargar el deporte puertofiqueño en un futuro, ya el día de hoy recibimos una gran noticia de nuestro amigo Luis Valón que fue firmado por quien Pedro? En Florida, Golf Coast University de Florida, un gran prospecto mi gente, lo entrevistamos aquí por primera vez y esperamos pronto tenerlo nuevamente para llevarle saludos a ustedes aquí. Exactamente, así como tuvimos a Luis Valón que ya va subiendo como la espuma, aquí tenemos a nuestro amigo Michael. Así que mi gente, como les prometimos, este es nuestro primer programa del embeleco deportivo, programa semanal. Todos los miércoles vamos a estar subiendo, ya sea con un invitado especial así como con Michael, o nosotros solitos, verdad, para llevarle la información a cabalidad del deporte en una semana. Así que semanalmente vamos a estar aquí. Llevando a resumen completo de todo lo sucedido. Así mismo es, vamos a hacer un poco la dinámica diferente, yo soy siempre el que decide cuál es el tema con el que vamos a romper, pero vamos a dejar que India Ponte sea la persona que arranque el día de hoy con los temitas. Pero no sin antes, dale el gran, gran gracias a los grandes justificadores. A los grandes justificadores, mi gente. A la barbería. Ayer si está el recuérdate de caballero, niño y joven, mi gente, ubicado en la tercera sesión de Jardines del Caribe, al lado del Colmado Angelus. Con el teléfono 6620990 y no nos espera a Juan Carlos, nuestro pana, Dinadio y todos los muchachos. Todo lo que tú te quieras hacer, mi gente, de mes a sábado allí, en confianza, te lo hacen lo mejor que tú puedas imaginar. Mi gente, la volvería J.C. Style, especialista en recorte de niños. Usted sabe que los niños a veces son difíciles. No se deben recortar allí en J.C. Style, ya ustedes saben. Y nuestro otro gran auspiciador, mi gente, no es Pizzalloli Express, mi gente. Pizzalloli Express, la mejor es pizza. Usted está en vallado como yo, de vez en cuando, que le gusta llevar la panza, tírese para allá para Pizzalloli Express, mi gente. Con el número de teléfono, 787-645-8597. Allí nos espera nuestro amigo Tony, con el 787-645-8597. Pizzalloli Express, mi gente, los mejores. Miren, ¿con qué vamos a arrancar? ¿Con qué más? ¿Con lo que está el palo? Con la N de A, lo que está ahí. Y yo, como les dije ayer en el live de ayer, yo tengo una gran pregunta para la gente, y venían a abundar el tema. ¿Qué es lo que está pasando con tantas lesiones de esos chamacos en el NBA últimamente? Chamacos prospectos, con buen futuro, y teniendo unas lesiones que prácticamente muchos o se pierden la temporada, o de 4, 6, 8 semanas. ¿Qué está pasando en ese aspecto? Así mismo es, Pedro. Estamos viendo lesiones tras lesiones. Tenemos el caso del de los míos, de Gordon Hayward, que se vuelve y se lesiona. Va a pasar por una operación. Se espera que pierda de 6 a 8 semanas. No es tan fácil para Gordon Hayward. Segunda lesión que conlleva operación en su cajera. Pues, Pedro, no sabría qué decirte. Mira, yo haciendo un análisis y buscando información, y yo en el ámbito que fui jugador, fui dirigente, hay muchos factores. O sea, hay muchos factores. ¿Qué puede haber en esos factores? El primero. Llega un momento que esos chamacos congan una fama, que muchos de ellos dejan de entrenar como es debidamente. O sea, no llevan ese entrenamiento como debe ser, esa disciplina. Pues, se forman más en el show, en yo estoy la estrella, vamos a viajar, vamos aquí, vamos a vacilar, y no se dedican de lleno. Que eso podría ser para mí, parte del entrenamiento, uno de los factores. Otro de los factores es el itinerario tan atropellado que tiene el NBA. A veces esos chamacos juegan hoy, esos salieron de la cancha a hacer un baño, a montar en un avión para volver a otro estado. Sí, al otro día, al juego para jugar. No tienen el descanso requerido, no llevan una buena alimentación. Y para mí eso puede ser uno de los factores de que está pasando factura en esos chamacos hoy en día, en cuestión de las lesiones. Lesiones que tú, atamón de aquí ves, tobillos, muchas... Lesiones que no sabían antes. Muchas lesiones de rodillas, esa parte. Y ya que Michael está aquí, aunque él es de la pelota, más o menos, eso conlleva más o menos un mismo entrenamiento, en cuestión de la disciplina. Que es como tú ves, ya que tú juegas la doblea, tienes un itinerario. Pero, ¿eso puede ser un factor en las lesiones de los jugadores? Yo creo que sí, pero en realidad me gustan el NBA y la sigo mucho. Me gustan todos los deportes. Pero el talón de aquí ves, eso está acá. Pero demasiado de jugadores jóvenes que literalmente les está acabando con la carrera y son pocos los que después sobresalen, ¿verdad? Después de una lesión son pocos los que pueden seguir con su carrera. Pero yo creo que es el itinerario, tantos juegos corridos, ya se están viendo jugadores de la NBA que descansan para actuar y la NBA está bien pendiente de eso, ¿verdad? Sí, exacto. Porque hay fanáticos que viajan literalmente a ver ese juego y su jugador va a descansar. Pero yo creo que es el itinerario. Será un factor, aquí en Puerto Rico tenemos a, ¿verdad? Conocido por todos al Playmaker, haciéndole una campaña de odio a estos torneos de escuela que se dedican a que un jugador, un joven, ya, ¿verdad? Que viene subiendo entre las edades de 16 y 18 años, esté jugando 3, 4, 5 juegos en un torneo en un día. O sea, desde bien pequeño explotándolo a ese nivel. ¿Qué es esto que ver? Y yo soy conocedor de eso porque fui dirigente de escuela superior. Y es verdad, o sea, hay torneos invitacionales de escuela que para tú llegar a una final a veces juegas 3 y 4 días al mismo día. O sea, una carga para esos chamacos a esa temprana edad, y Mike este es un chamaco joven de 22 años, cuando tú empiezas una carrera, porque muchos jugadores aquí en Puerto Rico no se desarrollan, no tenemos mucho talento, pero es que cuando tú llegas a 16, 17 años esos trombos están explotados. O sea, ya prácticamente su estamina, por ejemplo, en el caso de los lanzadores es el brazo, pero en el baloncesto, pues ya esas rodillas, esas articulaciones van lastimadas. O sea, cuando llegan a ese nivel, pues empiezan a chocar con hombres, muchos juegos continuos también, y mucha carga, y ahí es que conlleva a las lesiones, que yo entiendo que eso es lo que está pasando. Así mismo es. Indio, y en cuestión de cómo va la temporada, cómo van los equipos, se ha mantenido la constante de los Celtic y Rolecque. Celtic y Rolecque, que son la constante de ambas conferencias, como yo le dije al principio, ya que te llevo con la camisa de los Celtic. Esta no me gusta enseñar a la lucha, el del traidor. Y que no es por nada, llevan 8 victorias consecutivas. Una zona de foca. Y es como le dije, ahora mismo, Boston cuenta con un playmaker. O sea, que Mawork, que es un chamaco que aunque mete la bola, también reparte. Exactamente. Y busca la mejor opción. Tiene la mejor visión de juego, que quizás que no tenga. En realidad, los chamacos, como Jalen Brown, el mismo Jason Tatum, tienen el momento para poder desarrollarse, no tienen esa cohibición que tenían el año pasado con Calibir, que prácticamente no los involucraba en el juego. Exactamente. Y tenemos un equipo de Boston que la constante de ellos ha sido la defensa. Si tú miras, es un equipo que deja a sus jugadores a los jugadores contrarios, vas a dar anotaciones y siempre, todas las noches, van a tener opciones al triunfo. Y la cohesión, como yo te dije, a la vez que ellos engranaran o ese sistema nuevo del dirigente, ellos iban a darle mucho de cable. Los otros días vimos un matcheo super jaro entre Marcos Mar y Lucas Donzzi, quien es Marcos Mar que sale con la puerta ancha, hombre de 6-4 contra un triunfo, mucho más joven, más atletico. Es que eso no es nuevo, es Marcos Mar. O sea, él es el chamaco que le gusta que lo jeten y le gusta restarle a los jugadores que él defiende. Y lamentablemente, si tú no tienes la mentalidad de jugar en contra de él, yo lo comparo mucho con Metal Warpice. ¿Te acuerdas de él? Con Metal Warpice, sí, que es ese chamaco que te sacaba metalmente, estaba encima de ti, negociando. Cuando vienes, te sacaba del juego. ¿Te cambiaron el nombre como tres o cuatro veces? Ron Marte, le empezó a Ron Marte. Y de verdad, esa es la cohesión constante. Pero hay muchos equipitos, tanto, mira, anoche, el mismo equipito de Indiana, que es el chamaco Saboni, que es un nene. Y no ha vuelto de hecho el caballo para... Está jugando a la D-Lick, porque está en rehabilitación y posiblemente esta semana debuta. Tenemos a mi equipo de Miami, está jugando muy bien con las nuevas adquisiciones que han tenido. Eso es en el este, pero en el oeste la constante, los Lakers volvieron a ganar a la noche. Ellos tuvieron un D-Lick con Toronto. Exacto. Que vamos a hablar claro, ese fútbol no es lo que está jugando buenísimo. Pascal Siagas lo que está tirando es la temporada de su vida. Y Toronto está demostrando que ellos pueden ganar sin Lyons. Así que, güey. Ah, y le ganaron a los Lakers sin Lowry. El Lowry estaba en el banco y ellos sacaron ese juego porque tienen un núcleo, unos jugadores, jugadores jóvenes, veteranos que meten la bola y se han mantenido la constante. Los Lakers, como te dije, en la conferencia de acá del oeste. Lamentablemente sabemos lo que está pasando con Golden State, ya se quedó hasta sin fanáticos. Ahorita te tengo una pregunta relacionada a Golden State. Tenemos a los Clippers, pero estamos, ahora vamos al interrogante, ya que tocamos el tema de los Clippers, lo que está haciendo el Kawhi Lyons, está descansando, va a actuar, para poder actuar. ¿Se debe eso a las lesiones que él está viendo los jugadores en la NBA o porque realmente él quiere estar descansado para final de temporada? Yo como dirigente, porque tuve la experiencia de dirigir, yo sí que administro los minutos de cada jugador. Para mi entender, hay muchas cosas involucradas aquí. Estamos involucrando la publicidad, la televisión, la taquilla de las personas que pagan por ver a su estrella a jugar. Exactamente. Y es lamentable, por ejemplo, que no es lo mismo tú viajar de Ponce a San Juan a ver un jugador que viajar de Los Ángeles de esquina a esquina. Exacto. Es prácticamente eso es un mundo lo que estás viajando. Y tú llegas a la cancha, cuando tú llegas a la cancha, pagaste de 100, 200, 300 dólares para que tu jugador no va a jugar. O sea, yo como dirigente, yo lo haría, mira, lo dentro de un rato en el juego, lo siento, lo mantengo a mi ministro esos minutos para que las personas puedan estar ahí viendo a sus jugadores estrella. Exacto. Y tenemos otro equipo sorpresa en el oeste que está jugando muy bien, que es el equipo de la, como estábamos hablando, Luka Doncic con Kursingui, equipo joven que juega el sistema europeo. Prácticamente. Y eso, que no están usando mucho a Varea. Que usaron estos 10, le metieron a ese punto y seis minutos. Exactamente. O sea, es un equipo joven que, como yo te dije, si Luka Doncic logra llevar ese equipo a home y mantener una constante, puede estar luchando al final de la temporada por el MVP. Exacto. Michael, en cuestión de baloncesto, ¿cuál es tu equipo favorito? Me gustaban los Lakers. Los Lakers. Soy, soy anti LeBron. O sea, que te gustaban los Lakers hasta que llegó el mejor de todos los tiempos. Sí, sí. De verdad, no sé, el Lakers no me gusta, no tengo nada contra él, pero no me gusta. Pero hizo los Lakers, siento que rompió el equipo. No, no, ahora te los voy a llevar a las 10. No, yo siento que los rompió porque, ahora mismo, si es, si... Anthony Davis se molesta con él. Anthony Davis se va. Exacto. Agente libre, ¿eh? ¿Dónde va a quedar LeBron? ¿Con quién va a jugar? Sí, no, ya, ya... ¡Él está obligado! ¡Él está obligado! Está obligado. Está obligado. Está obligado. Está obligado. Me gusta el equipo de Dara. Bueno, me gusta. Lo estoy siguiendo mucho porque me gusta esa combinación. Está dando mucho que hablar. Sí, está muy bien. Los europeos, sí, saben bien. De verdad que sí. Otro chamaco que hay que hablar es Trey Young. Que es clase de temporada para ser una chamaco. Anoche le metió 42 puntos con 7 triples. O sea, Deva se convirtió, junto con LeBron, Wey y unos cuantos, en 3 partidos consecutivos con 30 puntos y más de 10 asistencias. O sea, un chamaco está metiendo el triple de activo de Curry. O sea, de casi media cancha, de la Liga, por favor. Y está llevando a Atlanta. Está jugando muy bien de la mano. Anoche se ganaron a Denver. Y está jugando muy bien. Y ese hecho bonito, hay que seguirlo de cerca. En resumen, la temporada de esta hora va de placer. No, la verdad es que no esté viendo un gran baloncesto. Se está perdiendo un gran baloncesto. Se está perdiendo. Este es el momento de bajar el Leap Pass entre 2-3 Panas. Para poder perderse. La verdad vale la pena. Bueno, vamos al tema de nuestro amigo Michael, al que él domina. Antes de hacerle un par de preguntitas sobre su cajera, ¿verdad? Queremos que la gente conozca quién es Michael. Queremos tocar un tema con él. Que es el tema que no ha dejado de sonar el día de hoy. Tema candente. Tema que a él, como catcher, le debe sorprender. Y quizás, en mi opinión, ¿verdad? Avergonzar si él fuera parte de esa franquicia. Y estamos hablando de la trampa de las señales del equipo de los Houston Astros. Bueno, salió una estadística el día de hoy que dice que, antes del 2017, los Houston Astros eran el equipo que más se ponchaba. Uno de los equipos que más se ponchaba. De la noche a la mañana. De 2017 hacia acá, son el equipo que menos se poncha. Y defensivamente está entre los primeros equipos. Ha quedado, está entre los últimos equipos, las últimas qué temporadas. Tres, cuatro temporadas. Tres, más o menos. O sea, de verdad está fuerte. Michael, ¿qué tú opinas de esto? De tu sincera opinión sobre las señales. Sobre esto que está dañando el juego. Y más cuando lo hacen usando tecnología. Porque si fuera, como decimos por ahí, ¿verdad? Si tú mandas al de segunda base a estar pendiente, pues ya es otro cantar. Pero usar tecnología. Aparentemente, ellos tienen una cámara en el MQ central, con un monitoreo en el deogado, y se están diciendo las señales a través de algún método con los jugadores que van al cada debateo. ¿Qué tú piensas de esto, Michael? Pues mira, es algo bien, bien fuerte. Porque solamente nos hemos enterado de Houston, no sabemos qué otro equipo lo está haciendo. Exactamente. Lo más preocupante es, que le estaba comentando ahorita ahora, que un ex compañero los tiró al medio. O sea, como si ese equipo... O sea, el equipo le dio un campeonato. El equipo le dio un campeonato, porque él tuvo serie mundial. Así mismo es. Tú te vas, y sigues siendo caballo, porque si tú llegas a ser que estás en el sótano, que ya estás para retirarte, que vas a soparle, pues está bien. Pero sigue siendo caballo el tipo, y que los tira al medio. Como decir, cara, eso es bien preocupante. O sea, eso va a llevar muchas multas, eso va a llevar muchas multas. Y está con la casa de Mandora ahora. Entonces, ahora es como tú dices, ahora todo el mundo empieza a ver y empiezan a decir, ah, espérate, pero esto, lo otro... Pues empieza a olvidar el video. Es más, cuidado que no le estachen los campeonatos que tienen. Lo pongo asterisco. Un asterisco por al lado. Yo pienso que eso, cogió la franquicia y la va a manchar. Sí, la mancha la mancha. Porque ahora es que... O sea, ahora Merville va a dar duro a eso, y van a empezar a investigar, y van a empezar a hablar. Es mi opinión lo que deben hacer. Me da mucha pena, ahí está el nuestro metido, el Santa Isabelino, el señor Carlos Correa, pero si estamos jugando a ese nivel, con tanto cabello que tú tienes, que realmente no te necesitaba, esa gente tiene habilidad para no necesitar esa trampa, y lo hicimos, y quizás eso nos ayuda a ganar el título, no es justo. Oye, y ahora la caja de Pandora que se abre, a buscar que otro equipo todos están haciendo lo mismo. Y yo le doy la razón al pitcher, que literalmente los tira al medio, porque a él le dijeron, por qué tú estás hablando, ¿verdad? Que él le dice, oye, hay peloteros jóvenes que los suben, y por esas trampas o algo los bajan, y nunca vuelven a llegar al del día. O sea, pierden su talento por un simplemente dos o tres malas salidas con ese equipo, y es verdad. Exactamente. Bueno, Indio, vamos entonces a que la gente conozca más del joven Michael Arroyo. Michael Arroyo. ¿Naturales de dónde, Michael? De Ponce. Nací en Arecibo. Nací en Arecibo. Nací en Arecibo. De Ponce. Es Capricán, pero ahora es Leo. Exactamente. Michael, ¿quién te introduce a esto del béisbol? Mira, empecé a los tres años en la escuelita de O'Le Brown. O'Le Brown. En la escuela. Empecé aquí, te digo, matando mariposas, pisando hormiguitas. Después de ahí, pues, jugué Ponce Glenview, Jocan, jugué todas las líneas. Todos los equipos de Ponce los jugué. Después cuando fui un poquito creciendo, 15 y 16, ya no voy para Juana Díaz. De Juana Díaz, jugué doble de juvenil. Con Ponce Lermio, que ese año llegamos sus campeones de Puerto Rico, que jugamos en Montaner. Tremendo. Y después de ese último juego de la final de Puerto Rico, me ofrecieron un buen con el equipo de Misuno, que en ese tiempo estaba... Ese era el año de Carlos Correa. O sea, de todos los caballos. Todos los caballos. Tremendo. Y de ahí para allá me quedé en Caguá jugando. Ok. Y cómo es que tú llegas a la pelota doble A? Cómo es que se hace esa transición de juvenil que estaba jugando a la pelota doble A? No. Yo firmé profesionales. ¿Sí? Yo firmé profesionales con Kansas City en el 2014. Tuve cuatro años con ellos. El último año me lesioné. Me partieron la mano y me vine para Puerto Rico, recuperé. Me vine para Puerto Rico y me dejaron ir en pleno Madrid. Ya tú sabes que uno estaba volviéndose al otro porque yo decía, o sea, no tengo cómo comunicarme con mi agente para tratar de conseguir equipo, para moverme. Es nada, Mayagüel me ofreció jugar. Yo estuve con Santurce dos años. Tercer año no jugué. Y el año del huracán jugué. Estuve con Mayagüel. Entonces... Pues el dirigente era Tony Valentín. Tony Valentín. Y me decían a los caballetes y me decían, chico, mira, este... Voy a doble A, inscríbete. Incríbete para que te mantenga. Este... Te vas a abrir las puertas, ¿verdad? Y yo le dije, no, Tony, eso no puede ser. Yo lo veía de esta peltecita. Sí, como bajar de categoría. Yo no quiero jugar esta liga todavía. Me dijo, chico, hazme caso. Fui, me inscribí. Y... Fui a San Juan, me inscribí. Y... Me cogió... El equipo de... Los petroleros. Los petroleros. Equipos de mucha tradición. Sí, no. Y donde quedan novatos cada año con ellos. Y tuvimos... Tuve una gran temporada, gracias a Dios. Este... O sea, fue la temporada 2018 donde quedan... Novatos del año. Novatos del año. Quedé... Co-Líder de GY en Puerto Rico. Doble. Wow. Este... Tercero en MVP. Eh... Fue una temporada... Sí, la grande, grande. Este es la mala. Especial. Una temporada especial. Y nada. El suegi se me hizo... Se me... Se me hizo bien difícil porque... Allá el picheo es bien duro. Allá... Acá, bueno, tú te enfrentas a los tipos... No es que es tan suave, pero... Se cambia. Se cambia. Se cambia. Se cambia. Exacto. Entonces, la primera semana se me hizo bien difícil tratar de hacer todo eso a usted. Pero... Le cogí el ritmito durante la temporada. Y ese cambio... Que ya veo que llegaste al equipo más o más o menos, campeón de la pelota dobleada. Que perdieron este año contra Junco. ¿Cómo se da ese cambio? ¿Por qué fue el cambio ya que... Teniendo una temporada tan grande como la tuviste en tu año Novatos? Pues mera... Eh... Yo me quería quedar con el equipo. Yo me quería quedar con el equipo. Pero... Pues el apoderador... La directiva habló conmigo y... Había poco presupuesto, ¿verdad? Este... También ellos estaban tratando hacer otros cambios. Iban por otro rumbo. Y pues... Yo decidí... Después de... 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 En la semana. Y... Pues llegué al equipo... El año fallo porque.. Había tenido... Dos . Y. ¿ XML. O sea, fue una renovación completa. O sea, fue una renovación completa. Se renovaron la casa. Que si tu ganas... Ellos no ganaron la sesión de. Ese fue el problema. Pero si tu quedas primero en la temporada... Y pierdes en elgilio y filial. Pero si tienes un equipo que no tienes que tuviste dos, perdiste... cuando llevo habían peloteros que yo conocía, pero en el transcurso de la semana se fue incluyendo Carlos Rivera, un veterano de la pelota, Juan Silva, le damos a Andrés, en cambio con Iván Maldonado, o sea, lo que teníamos éramos Julio, no, lo que teníamos era un trabuco, no, un trabucazo, y se lo hizo bien difícil porque la fanaticada era bien exigente y no iban a apoyarnos, siempre iba a su grupito de fanaticadas fieles, pero fue una temporada fuerte, sí, fue una temporada fuerte porque los milanosos eran bien altas, en cuestión de que teníamos muchos, teníamos 5 o 6 coaches, era un equipo para quedar campeón de este año, y se lo hizo bien difícil porque si la fanaticada no va, las cosas se aprietan, entonces batallamos con muchas cosas, con muchas cosas, cambios, seguimos haciendo cambios durante la temporada, y nada, llegamos a semifinal, le ganamos a Legada Alta, el gran Fernando Cruz, que tuvo una temporada, ni se diga, 300 ponches una temporada, y nos firmamos la final con un, con siete juegos perdidos, esos dos últimos juegos, con entradas entre ambos juegos, maratón, me voy a decir algo, ya el calcensu se me estaba, se me estaba, prácticamente jugaron casi 20 pico entradas, 20 pico entradas, y yo caché del juego número uno en la temporada, casi 60 juegos cachando, Weyker, tenemos aquí parles preguntitas, entre ellas una de Jose Alexander, que es parte del canal de nosotros, y una dice, ¿cómo te sentiste cachando a el fallecido lanzador Ventura? No era así, eso fue, una experiencia, te digo, inolvidable, porque, yo todos los años, cuando terminaba mi temporada, el equipo me llevaba a Dominicana, para quedarme entrenando, diciembre, me iba a diciembre 15, para Puerto Rico, que ya en enero 8, volvía para Dominicana, era como que para el tenerte, para en febrero, arrancar para Arizona, para el pin trigo, pues, eso fue en diciembre, 7 por ahí, ahí llego a, a los parques ahí, al complejo de nosotros, y me dios, oye Boris, este, voy a calentar como, son pocos los viajantes, los viajantes son los que juegan en Estados Unidos, Ajá. Pues entonces los dominicanos que llevan mucho tiempo allí, pues ven a uno como, este, juega allá. Ajá, eso es eso. Entonces, él me dios, Boris, ¿y tú cómo estás allá? Vente, jodeme bullpen. Y le cogí bullpen, yo tengo videos de todo, vine para Puerto Rico y enero 4 o 5, fue que tuvo la silla, ¿no? Sí, tuvo la silla, ¿no? Sí, fue una cosa, de verdad que, que el sprint training fue muy raro, porque, todo el mundo estaba... Estaba acá, pero... Ajá. No sé qué, nadie quería tocar el tema. Ajá, ajá. Sí, que fue algo bien fuerte. Sí, sí, sí. Entonces, otra preguntita que tienen los muchachos por acá es, que si no me equivoco, que, espérate, no, perdón, esa no. Hay otra acá. Y consejos que pudiste coger de Salvador Pérez. Uy, Salvador. Salvador... Yo y él tenemos una relación... O sea, yo cuando llegué a Arizona, mi primer año, el equipo me mandó en enero 4 o 5, cuando no había nadie en Arizona. Estaba más que los pinches de Grandes Líder, los cachos de Grandes Líder. Y Salvador, el más autoño dio 20, vente a vivir conmigo. Tres meses y me fui con él. Ese tipo de... Desde que yo llegué a la casa... O sea, el suelo... Me decía, oye, pues, yo firmé por 15 mil pesos. Yo no tenía la que perder. Ajá. Y me contó la historia de que... Él estaba en Triple I y el... Cache regular de Kansas City se fue para una boda. A él lo suben. Como que... Veinte, tres días... Veinte, tres días... Veinte, tres días es lo que viene el caché. No bajó. No volvió a bajar. Ya. Lo llamaron al tercer día y le dijeron, va a hacer el caché regular. Mira. Es verdad que la humildad, la humildad siempre. Está bueno. Está bien activo los muchachos. Tenemos aquí a Gabriel Ortiz que pregunta, ¿Cuáles son los próximos pasos en AA? ¿Qué rumores existen? ¿Qué puedes decir sobre Dorado en el interés en él? ¿Y qué haces actualmente? O sea, ¿cómo te mantienes? Bueno. De los cambios no te puedo decir porque no... Que no lo permiten. Eso no lo permiten y... O sea, no se puede. Pero si, ¿saben escuchar rumores? Este... Me quiero que hagan el móvil a voto. El mundo lo sabe. Este... Me gusta estar allí, pero... También ellos tienen otra... Otro rumbo. No sé qué rumbo son. Yo no me he comunicado con ellos. Ellos no se han comunicado conmigo. Sí he escuchado rumores. Y nada, donde quiera que yo vaya, yo voy a hacer mi trabajo, ¿verdad? Voy a... A darlo todo. Yo no soy este pro que... Que viene a Alí a cobrar y vámonos. Exacto. Yo soy el pro que... Si tú me tiras las nuevas entradas, yo voy a pelear las nuevas entradas con quien sea. Este... Y nada... Y ahora estoy tratando de descansar, ¿verdad? Porque fue una temporada bien larga. Estoy dirigiendo sus 28 cabos rojos. Y me entró el pico y ya empecé a jugar. Esa es la sangre. Esa es la sangre. Esa es la sangre. Claro. Es parte de... Pero de rumores, ¿verdad? No puedo decir nada. Cuando sea oficial, ¿verdad? ¿Verdad? Se da... Todo el mundo lo sabrá, pero... Yo espero, pues, que al mismo modo, ¿verdad? Porque fue una temporada de ensueño. Y... Próximo... Si tenemos a Ángel Emernández, que te manda saludos. Aquí tenemos varias gente comentando. Estaba ahí. Estaba haciéndole preguntas a Michael. Le estamos escogiendo, ¿verdad? Como que las más... Relevantes. Pero gracias por estar conectado. Y yo le iba a decir... Ahora mismo, a varias semanas, varios días, estamos al emiso de Béisbol Invernal. Ya que tú nos comentas que estuviste con Santurce. Estuviste con Mayagüez. ¿Cómo tú has visto la liga? Y... ¿Qué tú crees que deberías mejorar ahora mismo actualmente? Pues mira, te voy a ser sincero. He visto que los apoderados han... O sea, están intentando atraer fanaticados. O sea, eso es algo que no se veía hace 4 o 5 años. No le importaba si llegaba gente. Ahora el mercadeo le... O sea, el de Mayagüez. O sea, eso está a otro nivel. O sea, el cagua lo está haciendo. Que eso es lo más importante de traer fanaticados. O sea, la invernad. O sea, la verdad es que la invernad se ha muestrado. Exacto. Es que murieron los leones. Te daron murieron los leones. La primera fanaticada que había. También. Pero... Hay algo que de verdad que me gusta. Que llevo ya 2 años viéndolo y con quien más lo he visto es con Mayagüez. Que... El apoderado de Julio. Eh... Están tratando de traer fanaticados, ¿no? Que... El primer juego sí. Que lo que uno tiene que pagar la entrada. O sea, están intentando meter fanaticados. O sea, la liga, lo único que me molesta un poquito en la invernad es que tienen que darle un poquito de más oportunidad a los peloteros jóvenes. O sea, trae mucho refuerzo de Estados Unidos. Los refuerzos también porque... Es que... Son... Son dos cosas... O sea, son dos caras bien difíciles porque el apoderado quiere ganar. Exacto. ¿Me entiendes? Pero... Pues este pelotero también quiere jugar. Es bien difícil. Es que sucede mucho que esos jugadores que vienen de este esfuerzo lo que vienen a mantenerse para llegar a la granada. Exacto. Eso no importa ganar. Le quita... Hay muchos que no vienen a ganar. Hay muchos que vienen... O con esa fe. Tengo mis 25 entradas que me dio la organización. Este... Esto es lo que voy a cobrar. Y... El tag ya tengo mis pasados. O muchos de ellos están en la gente libre para que los cautis los juegan. Exacto. Eso es lo único que yo... Que... Yo a veces digo... Pero espérate... Como que... Hay peloteros que... Aunque se invita a los... Exacto. ¿Por qué no? Hay peloteros en la AA que son... O sea, yo jugué a hablar y ellos... Desde el año pasado yo digo... Hay mucho talento en la AA. La gente se cree que es eso. Y... Son veteranos. Pues hay chamanguitos. Que... Prueba de eso está. Que el equipo nacional de Puerto Rico está llevando... Chamacos de AA para los torneos internacionales. Así mismo es... Eso es lo único que yo digo. La invernal. Pero la vida está buena. De base a los peloteros también que están trayendo que están... Próximos a su vida en un o dos años para grande el viaje. Aprovechen y apoyen la invernal, ¿verdad? Este... Y última preguntita quizás relacionada, ¿verdad? El Big World. Eh... El Team Julio, ¿le das posibilidad en el próximo clásico? Jajaja. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves ese equipo? Es que está difícil. Está difícil por una parte y ya. No voy a decir nada. Todo se va a decidir si Javier Molina juega o no. Ok. Para mí ese tipo es claro. Eso es lo que... Aunque el Evo Pérez demostró que... Que en verdad... O sea... No hay verdad que decir. Pero... Javier Molina es... Es otra cosa. Demasiado. O sea, demasiado. Eh... Y yo con... Es que está difícil. Está Lizotto... Este... Que Aníbal ve a primera base. Segunda base tiene que ser la virpa. Exacto. De impresiones. Lindor Correa que se mueva a tercera. Por más que no quiera. Para que... Cuidarlo en la espalda y todas esas cositas. No es Edi Rosario. Edi Rosario. Pueden meter un kick en grande. Pero por ahí viene Elio Ramos. Subiendo también. Que también se puede volar por ahí. Porque es un tipo rápido. Hay muchos peloteros en el afield. Muchos peloteros. Donde creo que tenemos un poquito de más. Es el RBO. Porque tenemos a Edwin. Pero... Puede meter un cedlubro octava. Exacto. Pero... Entonces vas a tener que tirar un berrio 6-7 entradas. Aunque hay muchos peloteros. Pero así por encima. El equipo se ve bien. Pero no mejor que... Si era oportunidad de traer estos chamacos como Arenado, el mismo pinche que estaba en Toronto, que ahora la cambiaron, Strong creo que se llama. ¿Le darías tu? ¿Le darías la oportunidad? O ya que no declinaron ya anteriormente, ¿cómo se soltaron las patas? Es que nos dijeron tantas veces que sí, que sí, que sí. Y cuando llegó la hora, todo el mundo se echó baja. Porque ahora si llegamos segundo, con el equipo mejor, y el primer rave que llevamos plata, todo el mundo nos daba a perder. Exacto. Si tú vayas al roster de Puerto Rico, tú decías, y pon los peloteros, pero no es para llegar acá. Si ya lo hemos llegado así, olvídate de esa gente, no creo que sientas lo que no se lo sentimos cuando nos fuéramos. Exacto, cuando se ponen las monos estrelladas en el mes. Exacto. Así mismo es. Indio, ¿qué sigue? Nada, antes de seguir con el próximo tema, Mike, le digo más que quieras decir a la gente que nos está viendo, que aparente. A las fanaticadas que tienen muchos novios. ¿Cuáles son tus planes de inmediato, por el momento, para que yo te siga? Nada, nada. Quiero darles gracias a ustedes por invitarme. Gracias a otro nivel, a otro nivel. Y fue el primer invitado de El Meleco. De verdad, todas las fanaticadas del deporte, apoya el deporte a la invernal, que de verdad que uno necesita mucho. La doble A está, eso está a otro nivel. La fanaticada no falla. Y nada, mis pasos son... Esperaba ver, ¿verdad? Que pasa ahora conmigo. Si me voy a cambiar, si me quedo más un lado. Y nada, a lo mejor de mí, como siempre. Estarás escuchando por ahí de mí un par de cositas. Sí, como siempre, éxitos, éxitos. No, gracias. Y eso es por ir para abajo. Y él sabe que aquí tenemos puertas abiertas. Y cuando usted quiera, que está aburrido y quiera hablar del deporte, lléguenle, que todos tienen espacio aquí para hablar con nosotros. Gracias, gracias. Este... No, vamos al próximo tema, lo que te gusta a ti. La lucha libre, mi gente. Porque aquí tocamos de todo, Michael. Desde pelota, béisbol, zóker, fútbol, todo. Hasta de golf hablamos de ese. Bueno, la lucha libre, mi gente. ¿Qué pasó ayer? Que volvió el que parecía que nunca iba a volver. El señor CM Punk vuelve a su casa, a la WWE. Regresa después de una larga ausencia, quejándose de malos tratos y de lesiones y de horarios abusivos por parte del señor McMahon. Este, no sabemos si es por falta de dinero. No sabemos si es porque le fue súper mal en su cajera de Mixed Match Alarx de USC. Donde cogió dos pedas asquerosas y se tuvo que salir. Este... Ahora viene como comentarista del programa de Fox Sport One, de WWE Backstage se llama. Es un programa como después, como de entrevistas y de... No se ve, no se ve en gran condición como para luchar. Se ve un poco flaco, se ve... Se ve como que lleva mucho tiempo retirado, pero... Esto es un hombre que yo creo que no tiene más de 41 años. Este es un hombre literalmente joven, que el deporte de la lucha libre lo apasiona. Así que, en mi opinión, y si tú me preguntas hoy, en el primer programa del Embeleco Deportivo, yo veo a CM Punk luchando en el Gensermania que viene. Porque eso es lo que lo llamo. O sea, él... Es bien difícil que él se aleje de eso. Por otra parte, el... El... El domingo pasó el evento de AEW. Eh... El... 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 Lo que hizo fue un par de movimientos bien simples de lucha, termina ganando la lucha, dándole un resto en la cara a Braun Strowman, que cae fuera, le cuentan 10 y se acabó. La lucha esa no sería una victoria digna, porque tú sabes que tiene que plancharlo, 1, 2 y 3, pero se las ingenió para ganar. Lo que sí me llama la atención es que Tyson Fury quedó enamorado de la lucha libre. ¿Crees que esa mantenga? Sí, sí, va a ser pareja con Braun Strowman y cuidado que no le den los títulos en pareja, nada me sorprende de WWE, que le encanta este show de traer gente de otras disciplinas que tengan nombres, como ha hecho con Tyson y con muchos anteriores a Fury. Pero Fury si no me equivoco graba con Wilder, o sea que hay que ver qué es lo que pasa ahí, es igual que Canelo, tenemos que esperar, ¿verdad? Hablando un poquito de boceo, a ver qué va a pasar con Canelo, gana ese título de las 170 libras. El mismo Canelo dice cuando termina la pelea que sintió los golpes, que lo sintió más, que es esa categoría ya más fuerte para él. Exactamente, porque quizás a él lo que le faltaría sería ganar el título de peso completo, como hizo Hoy John en un momento. Pero si ya sintió los golpes en esta categoría, más arriba puede ser un peligro para él. Exactamente. Yo, él, el único que buscaría sería el mismo Wilder, porque es más flaco, a pesar de que es largo y es tirado. Y buscar un peso pesado para que sea más liviano dentro de los llamados. Exactamente. Sí, porque ya Canelo se está asemejando a ese estilo de pelea de Tyson, si nos recuerdas, es un peleador compacto, bien. Compacto fuerte. Exactamente. Que va mucho al cuerpo, que está todo el tiempo con los brazos pegados al cuerpo. O sea, es un peleador bastante bueno y hay que prestarle mucha atención. Y el futuro inmediato de la lucha libre, ¿cómo tú la ves? Esos eventos que puedan venir futuralmente aquí en Puerto Rico. Pues mira, hay que ver lo que pasa con Gosa Vinovich. Como mencionamos, Gosa Vinovich perdió a su esposa en estos días. Tiene un evento en Puerto Rico en estos días titulado Fight Forever. Hay que ver cómo ese evento se le mueve. Es bien importante que ese evento se le mueva bien. Porque él tiene voz y voto en EIW. Y si él logra traer a él un evento de EIW a Puerto Rico, ya sería otro canto. Pues entonces ahí le da al fanático puertorriqueño la oportunidad de comparar los dos productos. Tanto el de WWE como el de EIW. Así que hay que esperar a ver qué pasa en ese aspecto. Este, Indio, ¿qué más te ha dado por ahí? Dentro de la lucha libre tenemos el evento del 24 de noviembre. El 24 de noviembre. Hay que estar invitado para Marueño. Marueño, Marueño, Cancha Bado Techo, 24 de noviembre. Thanksgiving Riot. Te lo trae la NWG. Y para el Torre Charal, mi gente. Completamente gratis la entrada. Lo único que ya usted sabe. Llevese para el pesito, para el refrigerio, un poquito. Este chip do, empanadilla, cervecita, aje fresco. Para que pase. Todo, mi gente. Un espectáculo en familia completamente. La entrada es gratis, mi gente. Completamente gratis. Exactamente. Así que, Indio, antes de terminar. Yo no sé si tú te acuerdas de esta bola. Esta bola, Indio y yo la compramos. Porque nosotros sabíamos que en Val Torre Channel íbamos a ir entrevistando a las futuras estrellas del deporte. En su gran mayoría del béisbol. Porque después es el deporte con el que más contacto tenemos en cuestión a las estrellas que van subiendo. Y no la habíamos sacado, porque casi siempre se nos olvidaba. Pero esta vez sí que no se nos olvidó. Y esta bolita. Y a mí no me falta el bolígrafo. Y con esta bolita vamos a poner a firmar a Michael. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque nosotros sabemos que el futuro de Michael en el paypal es prometedor. Y nosotros queremos ser los primeros en tener un autógrafo de Michael antes de que se vuelva famoso. Y aquí está la bolita, Michael. Oficialmente firma por ahí. Un placer para nosotros. Nosotros esperamos en Dios que lleguen lo más lejos posible. Y que ese primer autógrafo sea el inicio de muchos que va a tener por el pavado. Mírenlo aquí mi gente. Mírenlo ahí. El autógrafo de Michael. Nuestro amigo Michael Arroyo. Que va a llegar lejos en la vida y en el mundo de béisbol. Por favor le dios. Así que indio. ¿Quién más estábamos por ahí? Tenemos otra vez nuevamente mencionando los grandes oficiadores. De batería de Jay Spare mi gente. Vuelvemos a recordar. Si estás pelu, pasa por el Sardines del Caribe a la tercera sesión. Que te pones ready. Y no pasa por esas barberías donde te hacen yuca y malos que cortan 15 pesos. Y algo que tiene bien importante de ellos. Que si no quieres hacer tiempo ni perder el tiempo los llamas. Va a fin, y haces el turno. Haces el turno. Cuando llegues te tienes el turno reservado y así no tienes que esperar. Montarle a los muchachos allí en la barbería con el 787662-0990. Mi gente y si te picó el hambre. Estás enmayado. No quieres cocinar. Tienes que llamar a mi amigo Tony de Pizza Yoli Express. Mi gente, Pizza Yoli Express. El mejor food truck de pizza que hay en el área azul. Mi gente, eso son pizzas artesanales. Con el número de teléfono 787-645-8597. 787-787-645-8597. Qué importante. Está de martes a sábado de 6 a 11 de la noche allí en la Marginal de Damas. El gran Tony. Así que mi gente, yo creo que ya se sabía todo. Estamos terminados por el primer programa de Embeleco de Puerto Rico. De Embeleco de Puerto Rico. Esperemos, esperamos que haya sido de su agrado. Vamos a seguir poco a poco mejorando el contenido y trayendo más invitados. Así como Michael estuvo con nosotros, así vamos a traer muchos más invitados. Tremendo invitado Michael, que no solo se atrevió a estar aquí en Embeleco y ser entrevistado. Se sentó y habló con todos nosotros aquí y expuso todos los puntos de vista. Y el que no sabe, Michael es otro de los sufridos empleados de seco. Como este es el rival. O sea, que no solo es atleta, sino que tiene que pasar el trabajo. Yo también. De trabajar. Porque para que no sepa, aquí en Puerto Rico el atleta tiene que trabajar también. Porque no, no puede vivir directamente de eso por el momento. Exactamente. Así que mi gente, no queda tiempo para más. Así que se despide como siempre. Pedro Lidio Ponta, la leyenda de las canchas locales. Nuestro amigo, Michael Ajoyo. Y este es su servidor, Elbalto Oje. Y como siempre, Corillo, cheque.